Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3 de la clase de Derecho de Propiedad Intelectual y en esta ocasión para el tercer parcial vamos a realizar una serie de entrevistas a personal del TEC, alumnos del TEC y maestros del TEC, profesores y empleados que se dedican a trabajar en la institución pero que aparte dentro de su vida cotidiana realizan obras artísticas que implican derechos de autor. Entonces pues en esta ocasión primeramente le vamos a estar realizando la entrevista a Alejandro, quien es personal del TEC, actualmente labora en la Casa Cultural Altavista y vamos a platicar un poquito con él acerca de qué es lo que realiza sus labores cotidianas, cuáles son algunas de las obras que ha realizado para que nos muestre acerca de su arte y sepamos un poco más de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas que no se ve que nada más se resguarda como entre personas ajenas en la institución, se reporta. El guardia está vigilando. Es la principal actividad de un guardia, vigilar. Cuéntanos, por favor, ¿desde cuándo descubriste tu pasión por el dibujo y por el arte? Te pude tomar algo entre mis manos. ¿Desde chiquito dibujabas, hacías muchos sketches, bozos? Bueno, la habilidad que yo tengo es lo que normalmente llaman miro. Me gusta también escribir. ¿Te gusta escribir? ¿Qué tipo de obras escribas? Aventura. No sé, alguna vez participé en los bailarles y cantar. ¿En lo artístico? ¿Siempre te ha llamado mucho la atención? Sí. De alguna manera no sé, siento que me comunico mejor. ¿Cuánto tiempo llevas laburando en el TEC? Estoy, te entiendo, cuatro años. Cuatro años. Y no estás. Cuatro años un beso. Y, este, ¿acostumbras normalmente a hacerlas en tu hora de trabajo, en tu hora de comida o en tu casa? En tu hora de comer y más que nada más. ¿Tu casa te sientes más a gusto, eres contento? Sí. Es parte de un proceso, bueno, por llamarle parte de un proceso. De un proceso creativo, ¿no? Sí. No tienes que estar a gusto, tienes que estar en una situación cómoda. Claro, perfecto. Sí. Hay algo en que se apresa un poco, tiene raro conmigo, pero estoy en el momento. Sí, es que es una obra nada más. Y, cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a dibujar, por decir, un tigre? Vimos que tienes un tigre muy bonito dibujado o una persona, un rostro. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te llama? Las formas. Sí. Hay unas formas que te llaman mucho la atención, más que otras. Y, no sé, la forma en que fueran las sombras, dentro de la forma, te crean, no sé, algo que te llaman. Simplemente, eh, alguna vez, alguna vez he intentado dibujar algo solamente porque me lo piden. Y, por algas o mangas, no queda, no queda, no haces un olor rojo, unas veintiogas y no te queda. Y, hay otras veces en que, simplemente, ves algo que te llaman la atención. Y, sale así. Sí. Para hacer un ratico. Un ratico. ¿Normalmente, con qué dibujas? ¿Con colores o con lápiz o con pintura? Me siento más cómodo con el lápiz. Con el lápiz. ¿Qué es lo que ves en tu vida artística para el futuro? ¿Piensas que vas a seguir creando hasta que seas más grande? ¿Qué es lo que tienes planeado? Me siento con esa artística. La vez que ya me refiré, es a lo que pienso dedicar. Ah. Sí. Aunque, bueno, lamentablemente activarte es un poco menos creciente. Claro. Bueno, pues, muchas gracias por habernos contado acerca de tu vida, acerca de tu arte. Este, y, pues, muchas gracias por disponer tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, pues esta fue la obra que vimos el día de hoy. Este, la normatividad aplicable es el reglamento del TEC y la Ley Federal de Derecho de Autor. Y en su artículo 84 se define que, bueno, el derecho moral es el autor siempre, en toda la vida. Este, y el derecho patrimonial, este, en este caso sería el TEC, poder, este, utilizar recursos del TEC. Y es importante mencionar que la Ley Federal de Derechos de Autor hace mucho hincapié en la relación laboral que debe de existir entre la institución y el trabajador, por lo que debe de haber estrictamente un contrato individual de trabajo para que sea aplicable este supuesto que acabamos de explicar. Este, que el derecho moral se queda con la persona que realizó la obra y el derecho patrimonial es de la institución. En este caso, en el video, vamos a entrevistar a mi amigo José Pablo Farías, que es estudiante de IMA y aparte es músico dentro del TEC. ¿Qué tal José Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Ya sabes. Oye, te queremos hacer una entrevista respecto a la Universidad Nacional del TEC. Entonces, ¿eres IMA? Soy estudiante de IMA, estoy en octavo semestre, ya si Dios quiere me gradué sin semestre. Este, en mi tiempo libre de trabajo fui músico. Este, he trabajado en instituciones académicas, no en el TEC. En el TEC he tocado como alumno y nada más. Y sí, es mi pasatiempo. Y platicame más de la orquesta como música. O sea, ¿tú creas piezas para el TEC o haces como interpretas, canciones? Para el TEC, generalmente participo como músico. O sea, ellos me dan la música y yo la toco junto con la orquesta, ¿no? Yo soy un miembro más de la orquesta. Este, afuera del TEC, como en mi labor profesional, sí me he desempeñado como consultor, director de orquesta y he compuesto para cortometrajes y cosas así. Y eso aparte del TEC, ¿no? Aparte del TEC, ¿no? Lo cual, este, una vez que tú creas la pieza, se te proteja automáticamente. Este, entonces, no he visto, si se puede, tú puedes ir a una oficina a decirles, oye, si te registran esta música, nada más te piden que pagues una cuota y cubres servicios administrativos y que tú verifiques que tienes una pieza grabada, sea en el disco, sea en la partitura, sea en lo que sea. Lo he hecho porque no veo necesario, o sea, no, como cada, como se proteja automáticamente a la mujer, entonces, bueno, no he necesitado, lo haría si fuera a sacar un disco, o no sé. Pero no, 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 no. Pero bueno, te agradezco por su tiempo y especiales cada mando que ha afectado. Muchas gracias. Gracias a ti. Ase Pablo crea un derecho creativo con la singleta. Pero su derecho creativo, en base a los reglamentos del TEC y la ley, la ley del propio intelectual, no, el TEC no tiene los derechos patrimoniales ni morales de su derecho creativo, ya que él lo hace en su tiempo libre. Y en el tiempo que está dentro del TEC, él solo interpreta música de nosotros. Muchas gracias. Aplausos.